Seguimos en puntos de partida, dialogando con la Intendenta de la Ciudad de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Hablábamos recién, Daniela, acerca de distintos proyectos, la situación compleja que les tocó al iniciar la gestión, por el clima, sin dudas. Bueno, lo social en este contexto nacional muy complejo, hablamos de la economía, la municipalidad, ¿cómo está invirtiendo sus recursos? ¿Se sigue un patrón de inversiones sociales? ¿Hay otras apuestas? ¿Cómo está en este tema, Santo Tomé? Nosotros somos una ciudad que en los últimos años ha construido una forma de trabajo que tiene que ver con muchos servicios, con muchos servicios de lo social, que no es solamente acción social y la posibilidad concreta del seguimiento de un caso de violencia o un caso de alguna dificultad económica, sino que se trata de generar una red de actuación junto con las diferentes instituciones de la ciudad para contener jóvenes, contener personas mayores, buscar la manera de trabajar para el empleo. Por un lado, como te decía, del IFE, donde es una oferta educativa que permanentemente se va actualizando. Nosotros estamos empezando este año la segunda cohorte de una carrera de mecatrónica, que significa contacto con las empresas para ver cuál es la demanda y una capacidad de adaptación de la currícula y los talleres y los trabajos que se hacen. O sea, el IFE se da desde clases de poda para que el vecino tenga una herramienta de trabajo, una capacitación, hasta una carrera universitaria. Pero junto con eso están los talleres, tanto salud como educación, como deportes, en diferentes actividades que son algunas al aire libre, por eso la infraestructura de playones deportivos que se hizo en la gestión anterior la vamos a reforzar en aquellos barrios donde no hemos llegado todavía para que el espacio público sea un lugar donde se puedan hacer clases, desde patín hasta básquet, hasta volei. Sí, sí, porque de nada sirve tener un playón si no hay una actividad. Si no hay una actividad. Y en eso lo hacemos trabajando con las instituciones, que es lo que demandan. La otra vez hablaba con una señora que da clases de folclore y me contaba la cantidad de chicos, como da música, el desafío que era para ella misma como tallerista, porque todos los papás hicieron el esfuerzo de comprar la guitarra a los chicos. Eso es un trabajo que con el tiempo se ve y se ve la calidad de los carnavales, donde nosotros trabajamos con las agrupaciones, con las comparsas y lo que hacemos del Estado es acompañarlos. En este caso poniendo todo el esfuerzo posible para que los carnavales den la mayor ganancia posible porque se distribuyen de las propias comparsas. Y trabajamos con los chicos con capacidades discapacitadas en natación, pero también hacemos cerámica para las personas mayores. La verdad que hasta talleres de barrilete, vos decís. No, no. El trabajo que se hace con los chicos de integración, de trabajo grupal y después también con las instituciones. Nosotros tenemos dos fondos, el Fondo del Deporte y el Fondo de la Cultura. Desde el Fondo del Deporte se hacen transferencias de recursos tanto a quienes hacen deportes individuales como grupales. Y desde el Fondo de la Cultura también. Hace 15 días hicimos una entrega de fondos y la verdad que chicas jovencitas que se autodefinen como escritoras gracias al aporte del Fondo de la Cultura, esas herramientas tienen que tener continuidad porque si no el efecto esporádico no genera verdaderas oportunidades. Y además esas personas que en su momento recibieron ahora hacen talleres. Nosotros tenemos los artesanos del río, un grupo de artesanos que ahora estamos un poco alterados con el lugar físico donde los domingos se reunían, pero las artesanos del río también son talleristas en los talleres del municipio. Eso es un trabajo que no solamente hay que hacerlo, sino que es un placer hacerlo. Como te decía hoy, abrir una salita de tres porque los papás decidieron construir la salita de tres. Y lo que hizo la municipalidad es acompañar con recursos una construcción que se hizo con las manos de los papás, de los alumnos. Eso es una trama social que se fortalece y que caracteriza mucho a Santo Tomé. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar escuchando. El Centro de Jubilados nos está pidiendo un taller de yoga. Bueno, estamos buscando la manera de ir respondiendo a una demanda que tiene que ser dinámica y que va más allá, te vuelvo a repetir, que si un vecino necesita un bolsón de mercadería, que también lo tenemos que hacer y de hecho lo hacemos. O que trabajemos desde la coordinación de violencia de género. Hay una trama de servicios desde lo social que genera el municipio que la verdad que a nosotros nos enorgullece y que lo estamos sosteniendo. Se están lanzando, algunos se dan más. Bueno, con una particularidad los lanzamientos se generan y la publicidad se generan con los propios talleristas haciendo demostraciones en el barrio. De manera que se sepa de qué se trata el taller. Te llevo el terreno político, Daniela. Es inevitable hablar de la situación del país porque también repercute en los municipios y comunas. ¿Qué proyección están haciendo económica en las finanzas del municipio para este año? Es difícil, ¿no? Con estos movimientos de la economía. Pero digo, ¿cómo están tratando de planificar la economía del municipio en base a lo que se está viviendo? Bueno, te decía que además arrancamos con muchas dificultades. Con lo cual, primero, un trabajo muy consensudo de racionalización. Con una proyección presupuestaria. Todavía el presupuesto no se ha tratado en el Consejo Municipal. Pero con una proyección de aumentos del 30% en general. Es de la manera que se elaboró el presupuesto. Y tratando... Bueno, nosotros tenemos algunas herramientas que nos permiten ir acompañando los aumentos de costos. Porque nosotros tenemos en algunos tributos fórmulas polinómicas que nos van permitiendo cada cuatro meses actualizar. Exactamente, estrictamente en proporción a los aumentos que tienen los insumos que componen cada uno de esos servicios. Entonces, si bien nunca logramos que se compense el 100%, sí nos permiten nos quedar estáticos y que la brecha entre el costo y el servicio sea tan grande. Porque te voy a repetir, un municipio que genere una prestación de servicios que sea educativo. Nosotros tenemos el liceo municipal. Es una estructura fuerte de mucha inversión. Pero que es la esencia de la ciudad o el jardín municipal. La verdad que son instituciones educativas modelos que generan costos fijos. Como lo hace la tasa general de inmuebles. Y uno tiene que buscar la manera de que todos los demás tributos, que son registro de inspección, que son diferentes derechos, nos permita compensar y generar esa otra inversión social que es tan importante como la propia obra pública o el servicio. En estas épocas de tanta dinámica nosotros seguimos muy de cerca la evolución de lo que es el fondo sojero. Como la mayoría de los municipios tenemos costos corrientes altos porque somos municipios que prestan el servicio de agua corriente de cloaca con el personal municipal. Pregunto, ya que traes el tema a la mesa. Fondo sojero, ¿cómo repercutió esta baja y si de alguna manera hubo alguna compensación? Por ejemplo, con ingresos brutos u otro tributo, otro impuesto. Nosotros lo que en realidad lo fuimos compensando con la adaptación que tuvo la coparticipación nacional a partir del juicio que hizo la provincia de la Nación. Entonces, de alguna manera estamos ahí acomodando. Hay una compensación. Hay una compensación. A la caída del fondo sojero, digamos. Es una compensación que se va dando, que ojalá fuese al inverso y que nos dé mayor diferencia a favor. Han pasado pocos meses, además meses donde hemos tenido que, sin ánimo de volver a la emergencia, hemos tenido que hacer inversiones extraordinarias indiscutiblemente para ir sorteando las diferentes dificultades que se fueron generando. Con lo cual, este primer trimestre, proyectarlo en materia de lo que es la inversión que se necesita es muy difícil en este contexto. Por un lado, aumenta la coparticipación, producto de la adecuación que ha hecho la Nación de este reconocimiento. Por otro lado, el fondo sojero, naturalmente baja, producto de la baja de retenciones. Pero siguen siendo recursos importantes. Obras menores de la provincia sigue siendo un recurso que nos permite hacer equipamiento e invertir en equipamiento y en obras. Entonces, siguen siendo esos fondos los que nos garantizan esa movilidad en cuanto a las obras. Después tenemos que ir viendo cómo se evoluciona y con algo que personalmente me encargo de plantearlo en cada evento que hay funcionarios provinciales o intendentes y presidentes comunales es que tenemos que empezar a trabajar para plantear todos los intendentes y presidentes comunales que la parte de la deuda histórica de Nación hacia la provincia, o sea, lo que ya nos deben de todo el tiempo que se liquidó mal la coparticipación nacional hacia la provincia, que nosotros queremos el 13,43 que nos corresponda. Sí, sí, lo natural sería que la provincia está cumpliendo con el 13,40. Está cumpliendo, a ver, la provincia en los últimos 8 años ha hecho una transferencia que históricamente nos hacía, que es el reconocimiento de los 13,43, eso hay que reconocerlo. Este juicio nos benefició porque nos adecúa a nosotros, pero la deuda histórica va a ser una platita que aunque sea por única vez y aunque se prorratee en el tiempo, nos puede significar, claro, fundamentalmente, en la estructura, nosotros decimos que nos corresponde porque si por ley es nuestro, también el retroactivo debe serlo, así que esperemos poder ser parte y aunque se discuta en materia Nación-Provincia alguna compensación en obras, bueno, tenemos que ser parte de los intendentes y los presidentes comunales para que el reparto sea equitativo y de acuerdo a los parámetros de distribución de la coparticipación que corresponde. Así que, bueno, creo que para un primer trimestre con tantas dificultades hemos logrado achicar y ordenar mucho de la cuenta municipal que tiene que ver con este problema que había generado la provincia en el año 2014 y hemos cumplido con el empleado municipal y los proveedores en este sentido de decirle, bueno, nuestras dificultades tienen que ver con esto que nos debe la provincia en cuanto se empiece a regularizar las transferencias van a ser las prioridades, necesitamos empleados municipales satisfechos con la remuneración que reciben, pero también necesitamos proveedores en condiciones de darnos los insumos necesarios para que esos trabajadores presten los mejores servicios posibles. Así que en ese camino estamos con mucha intensidad. Daniela Cuesta, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2. Veo de cable video digital. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.